Horrible está este tráfico, amor. Por este vamos a llegar, este es el Freeway Bueno. Yo creo que por allá me cuento. Porque este es el Freeway Bueno, punto y se acabó. No, 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 no se peleen, mejor escuchen... ¡El Freeway Show! Con Anaconda, la cachonda... ¡M! O sea, no se peleen, mejor escuchen a los compadres. Quiero un besito, compadre, o qué... No somos. No se preocupen, porque nosotros tenemos música buena, como esta. Una super palacer. El Freeway Show, todas las tardes. Por la que buena.